Hola gente, bienvenidos una vez más, sonos para todos. Hoy vamos a estar sumando otro video a la lista de magia fácil. Para este truco de magia vamos a necesitar de una lapicera y vamos a necesitar de un billete. Yo voy a usar un billete de 2 pesos porque tengo miedo de que no me salga y la verdad que no está para arruinar billetes muy alto. Así que voy a usar uno de 2 pesos. El truco consiste en lo siguiente. Vamos a tomar el billete, vamos a tomar la lapicera y ahora con un golpe brusco a la cuenta de 3 vamos a hacer que el billete atraviese la... Un momento, a ver. Vamos a acomodar aquí y ahora 1, 2, 3. Y la lapicera atravesó el billete. Y ahora ustedes estarán diciendo Ah, parece que Mario está lleno de plata porque anda por ahí rompiendo billete, agujereando billete. Pero no, porque vamos a retirar ahora el billete y como podemos ver está perfectamente bien. No tiene ni una rajadura, no tiene ni un agujero y está en perfectas condiciones. Este truco es un truco verdaderamente fácil de hacer pero quizás la producción del truco, armar el truco, es lo complicado. Si querés ver cómo se hace este truco, estoy dejando un link acá abajo para ver cómo se arma este truco y si querés ver más videos como estos podés entrar a la página de 1 para todo. Si querés ver otros trucos de magia, también te dejo acá abajo en el canal. Tenemos otros trucos de magia. De este lado te voy a dejar. A ver, ¿cuál te puede dejar? El de magia interactiva. Pasate por el de magia interactiva que está bueno. Y después tenemos otro que trabaja un poco la refracción. Es uno que grabamos en Brasil. Está de este lado. Pasá, mirá algo que está bueno. Y muchos se preguntarán ahora, van a comentar ¿Eh, queremos a Marito? ¿Eh, queremos a Marito? ¿Eh, dónde está Marito que no aparece? ¿Eh, por qué no está Marito? No va a ver los videos. Sí, Marito va a seguir apareciendo. El tema es que Marito no le gusta trabajar y le gusta molestar mucho y por ahí se va a molestar a otros. Entonces, si yo tengo que esperarlo a Marito a que venga a molestar, entonces no hacemos videos. Entonces la idea es, o hacemos más videos, pero algunos sin Marito, que yo los pueda grabar acá estando solo, tranquilo, sin necesidad de que él esté molestando, o hacemos menos videos. Menos videos implica hacer un video por semana o quizás a veces ni uno, porque, no sé, a veces Marito duerme demasiado o a veces se va por ahí. Y bueno, es eso. Sepan entender a veces que Marito no puede aparecer y, bueno, nos vemos en el próximo video. Si, sigan participando, le vamos a seguir poniendo la mejor onda y Marito no se va a ir nunca de uno para todos, tranquilo, ¿sí?